El conductor de un automóvil Nissan Platina se impactó contra un poste de luz eléctrica, lo que provocó el desplome del transformador por la calle Monterrey entre Rosales y Pino Suárez en la zona centro de Hermosillo. Roberto Vázquez Azueta, el tripulante del auto, fue trasladado por Cruz Roja a un hospital. Gracias por ver el video.